Escribíos a info arroba pelagatos punto com puntuar y conocé nuestros estudios. Uno para radio, el otro para música en vivo. Pelagatos, somos pelagatos. Sumate a esta locura Somos Pelagatos O no lo somos De lunes a viernes De 14 a 16.20 Che, que puntual Somos Pelagatos Eh Gato Dale que empieza el programa Continuamos en vivo Aquí en Somos Pelagatos Programa 807 Acabamos de recibir A Milcar Nadal y ahora recibimos a ellos A los Tribufalaya Vamos ¿Cómo les va amigos? Tanto tiempo Se los extrañaba ¿Qué onda? Bien, todo bien, por suerte Un lujo tenemos aquí, han crecido esos dreadlocks otra vez ¿Te los cortaste hace cuántos años? Y ya te crecieron un montón ¿Cómo hiciste? Hace cuatro igual, no fue hace tan poco Fue un tiempo No cualquiera le crece el pelo así en cuatro años Olvidate Impresionante Bueno, bienvenidos Hay un disco bajo el brazo Un disco nuevo bajo el brazo ¿Esto es así chicos? Sí, hay más que un disco Es una grabación en vivo Que hicimos en Sonorámica De Mina Clavero en Córdoba Qué lindo Le damos cinco temas en vivo Y bueno, va a salir un DVD Ahora dentro de poco Con esos cinco temitas Así que bueno Vamos a estar subiendo a las redes dentro de poco Pero bueno, todavía se está mezclando Se está editando y todo eso Trajimos algo para compartir ahora Sí, después lo vamos a escuchar Deberían estar todos esperando La gente que nos sigue Están medio manijas ¿Están ansiosos? O sea, todavía no lo largaron Se larga hoy acá en exclusiva Se larga en exclusiva Claramente Qué lujo, eh Qué lujo Así que en un ratito ¿Y qué tema vamos a lanzar? Así ya saben el nombre No sé cuál de los dos Trajimos dos Uno que se llama Fuertes en la lucha Y el otro, ¿cómo se llama? No sé No sé cuál trajiste por eso Nada que puede escapar Ah, bueno Es una que puede escapar No sabía cuál Porque son cinco Y trajimos dos Bien En un ratito lo vamos a escuchar Por lo menos a uno completito Claro, el joyo Pero los veo cargados Ahí armados Voy a tocar unos temas acústicos Gaby, contame De quiénes te acompañan Veo que hay nuevos integrantes En el teclado Y la base es Como Baterística sería Que lo van a disparar acá Machete Seba En el teclado Con Quito en el rap Quito Ahí, Adrián en la guitarra Y Lucas Perku Perculaion Lucas Perku Sentate medio paso para atrás Así se te ve Porque si no Pegado el vidrio Ahí va Si no, no se lo vería Bien, y qué más Porque vino toda la familia Vino Andrés Con la mujer Ahí está Andy Con el Coco Que es el hijo de Adri Vinimos en la combi Ahí un día lluvioso Pero bueno Lindo día Bien, bueno Yo estoy para escuchar algo De reggae music en vivo De la potencia De la furia De Tribu Falaya ¿Qué tienen ahí? Vamos a hacer del barrio Una versión Ahí que Acomodamos para la situación Fue con el que entramos Al concurso Pelagato En el año 2011 Ya vamos a hablar Complicado se vuelve a ver Cuando te intentan cegar Pero más fuertes seremos Y la verdad nos ponemos a cantar ¿Será que nadie se atreve La mentira a desnudar? La verdadera crueldad En la tele No te la van a pasar Se despiertan de cualquiera Preocupado por tener Algo para llevar a la mesa Calculando el peso De bolsas repletas De botellas Otro día más que pesa Para benefactores Como para víctimas De este sistema Por sus ojos Ve lo que este mundo le oferta De por sí todo cuesta Lo que este mundo le oferta De por sí todo cuesta Es solo imágenes Imágenes del horror Pero no le eches la culpa A la astilla Porque en el palo Está el error Somos hijos de un estado Que le conviene la ignorancia Y eres de los malvados Y nos lo ha mostrado La experiencia Andan contando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Ellos la culpa no tienen Te quiero ver a vos Cuando te cuarentan van Andan contando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Son solo pibes con armas Que van creciendo En la crueldad Pero desde esa posición Se multiplica por un millón Sin racha ni trabajo Sin terminar la escuela La vida esconde Sus mensajes en botella Mientras giramos como ruedas El tipo piensa El futuro si quiere venir que venga Me lo aguanto Solo nunca tuve un Dios que me contenga Solo busca la luz Arrastrando un carro Como arrastraba la cruz Jesús Y desde mi lugar Veo una clase alta Que está tan alta Que ya nada le alcanza La pobreza alarma Lo que no se envenena el alma Pero la música nos devuelve la calma Aunque no tengo casi nada Me queda la esperanza De que un día haya equilibrio en la balanza Porque sé que el hambre no se mata con palabras Porque sé que el hambre no se mata con palabras Sabes que no Andan contando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Ellos la culpa no tienen Te quiero ver a vos Cuando te falte un pan Andan contando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Son solo pibes con armas Que van creciendo En la crueldad Son solo niños Son solo niños Que van creciendo en la crueldad Son solo niños Son solo niños Que van creciendo en la crueldad ¡Vamos! Tri Bufalaya en vivo aquí en el Exo Sound Studio Un lujazo, ¿eh? Muchas gracias Hoy nos preguntábamos ¿En qué año fue lo del concurso Pelagato? ¿2010 puede ser? 2011 ¿2011? Ahí cerca, no estuve tan mal Y volvieron a trabajar con Hernán Agrasar Según me contó un pajarón Sí, de hecho Ahora esta grabación que hicimos en Córdoba En Mina Clavero Nos acompañó y estuvo ahí a full Sí, bien Grabamos dos discos de estudio con él O sea, grabamos el EP El EP que ganamos Después grabamos el Ixir y Origen y Resiliencia con él Ahí Bien Y este También lo grabamos ahí Bueno, linda hermandad se formó entonces a partir del concurso Sí, una masa A Eduardo lo discriminaron No llegamos No está dentro de nuestro presupuesto No alcanza, ¿no? Bueno, tengo que vender como 500 tickets más por ahí Bien, ¿y en qué anda Tri Bufalaya? Además del disco, etcétera Bueno, tenemos una fecha El próximo día, el 23 de diciembre Bien Que vamos a estar cerrando el año en Auditorio Sur Estival Regal Sur Estival Regal Sur Con Lazo Regue Con Lazo Regue Un saludo para Daro Ahí Debe estar escuchando Sí, y vamos a estar cerrando ese Un domingo temprano de tipo 18 horas Hasta las 21 ya se termina, ¿no? Más o menos 22 Estaremos cerrando a las 9 como tarde Así que bueno, el 23 de diciembre en Auditorio Sur Esa la próxima que tenemos Ahí en fila de producción Ahí cierran el año Cerraríamos el año, sí Bien, ¿y el disco cuándo lo lanzan? ¿Se sabe? Y este estaría para febrero ¿Se podría decir? Porque es como de un mucho laburo biovisual ¿Viste? Está bueno, está bueno Así que bueno, más vale esperar Y que quede bien bien Y que lanzarlo apurado Totalmente de acuerdo Hay un montón de saludos Les leo algunos Hernando Quiroga Aguante Falaya Mauro Medina Vamos los Falaya Vamos Falaya Federico Onís Saludos a los pibes de la luz Dice Mauro Vamos Adrián Vamos Falaya Dice Ceci Vamos Tribu Miqueas Facu Vamos Falaya Vamos Tribu Gilu Perdón Federico Vamos Cheta Tarde de Reggae Saludos Loquitos Dice David Descano Esa Sí, ahí nos vemos Reggae al sur Dice Federico Onís Bueno, la gente que va Miqueas De México De la radio No te duermas esta noche Que me estuvo mandando mensajitos Te mando un saludo grande Y de A los chicos del barrio De la Pepsi Y Verazatei Que me mandaron mensajes También Bien, así que Tribu Falaya en vivo Aquí en el Exo Sound Studio En el programa número 807 Somos Pelagatos ¿Qué tal? Y estoy para Darle play A uno de los nuevos temas ¿Eh? Sí ¿A cuál le damos, Adri? Fuertes 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 en la lucha Fuertes en la lucha Entonces Lo vamos a escuchar Atentamente Inédito Pelagatos Tenés que dispararle ahí Para que lo estés pisciando Para que no te lo roben ¿No? ¿Ya lo registraron? Eh, chan Sí, sí Está todo Está todo protegido Bueno, y para ser educado Yo me despido Me tengo que ir a buscar A mi bebé al colegio Porque no llego Y los dejo en manos De Pablito Estamos con Pablito Negro hace los deberes Que las manos me la cortaron Dale, listo Vamos a disparar el tema Entonces Lo nuevo Lo nuevo, 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 nuevo De Tribu Falaya Fuertes en la lucha Poder en la voz Fuertes en la lucha Que eleva Que eleva las almas Que eleva las almas con vos No hay otra manera Lo veas de donde lo veas Nadie lo va a hacer por vos Todos esperan por los hermanos Somos de la misma escuela Estamos todos hechos De la misma manera Y aunque quieran convencernos De mirarlo de afuera La cancha se me lo pido No sé la única manera Esa hipocresía No se puede negar Que gritar no sea peligroso Y más peligroso Es sentarnos a esperar Requisición y su brutalidad Tanto de una raza Que no quiere más No quiere más Tanto de una raza Que parece olvidada Olvidada Pero ante juego No lo jugamos más Por milenio alimento Tu juego y por milenio Alimentas mi juego Conozco los cuantos Guerreros de capucha Que no entienden De qué basta lucha Muchos hablan Y pocos escuchan Y así vamos sintiendo Avances de placebo Pero igual vamos creciendo Lo dijo Heredia Hace tiempo Y seguimos sobreviviendo Ya no hay misterio En torno a esto Sabemos quiénes son Los que están detrás Del gobierno Vos pon atención A quien te observa Cuando está durmiendo Bajo tu régimen Su orden Que todo es un caos La relación del poder Con el hombre Y la felicidad Que nos llega al pueblo Porque no se puede Ser feliz así viviendo Inaceptable Inadmisible Y lo importante No es imposible Inaceptable Inadmisible Hermana Somos de la misma escuela Estamos todos hechos De la misma madera Y aunque quieran convencernos De mirarlo de afuera La cancha se ve lo pido Sé la única manera Es hipocresía No se puede negar Aunque gritando Sea peligroso Hoy Más peligroso Es sentarnos a esperar Tu incisición Y su totalidad Y hablo de una raza Que no quiere más No quiere más Y hablo de una raza Que parece olvidada No quiere más Pero a este juego No lo cuidamos más Con milenial invento Tu fuego Y con milenial inventas Mi fuego No quiere más 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 Triu falalla Fuertes en la lucha Siempre fuertes también ¿No? En la lírica A full Tratamos al menos De darle también Un poco de atención Al contenido Es un momento Para decir Bastantes cosas Creo Justo lo pensaban Cuando hacían La canción anterior Cuando hacían Del barrio Como que desgraciadamente Es una realidad Que se vuelve a ver En la Argentina Mucho desempleo Mucho quilombo Fuerte Y este disco Este material Que sacan disco Les digo disco Pero me cuesta todavía Asimilar Que hay un formato Extraño Para donde 360 Digital Con video Con música O sea ¿Tiene un poco de eso? ¿Tiene mucho de eso? ¿Tiene poco? ¿Cómo lo ven ustedes? Y creo que Tratamos de mezclar Varias cosas Incluso varios ritmos Hay dos regues Regues así Al estilo Faraya Y después Hay temas que estuvimos Experimentando otros ritmos Y creo que eso está bueno También para Para no encerrarse En un solo En un solo Sonido Y encontrar varios aspectos ¿No? Otros ritmos Gaby Sí No te veo haciendo trap Pero estás para el trap ¿Te la animás? No Trap No sé si trap No creo Pero Tampoco Algo así digital Digo Metiéndose en el mundo Totalmente Digital Claro No No yo Son más roots Son más de la guitarra Sí, sí Igual lo llevas a la sala Y que sale algo diferente Porque bueno Somos nueve Y sale algo Capaz que Nada No tenías ni pensado Que iba a terminar así Termina así Y que siempre se mejora eso Dentro de los cinco temas Hay una chacarera rockeada Exacto Hay de todo Claro Incluso hay un El batero Se equipó Tiene un octapá Y hay como más tecnología Él tiene dos teclados Antes tenía uno solo La percusión que se sumó El saxo que se sumó Y es como que Va evolucionando Hay otros matices Le dieron una transformación Hay otros matices En la banda Que no se escucharon antes Por lo bueno Por las adquisiciones Por las músicas nuevos Y por seguir experimentando Cosas nuevas Distintas Seguir vibrando ¿No? Claro La música siempre va subiendo La vara sola Creo Claro Es algo que surge naturalmente Sí Alguno nunca sabe A veces ¿Qué va a pasar con eso? Estamos como la sociedad Cada vez con menos estructuras Hacemos lo que nos sale Sin decir Che Pero Somos una banda de reggae No No Salió esto Está bueno Y bueno Somos esto Claro Somos lo que nos gusta Ahí va Igual siempre Con una Con la misma La impronta creo que Claro No cambia No cambia Está ahí Viva Una impronta de la banda En sí Creo que Sí Hay bastante En estos cinco temas Hay Hay una etapa De De lo que más o menos Veníamos haciendo Y también hay Experimentación creo Por parte de De la música Experimentaron Se metieron a A volar Bien Sí 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 Hay bastante ¿Qué es lo que nos va a sorprender De este nuevo material? ¿Hay algo que sorprenda En estas innovaciones? Sí 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 Hay temas que No Que son diferentes Eso es lo bueno Y bueno Creo que la calidad Del lugar en el que grabamos El video La calidad del video Con la que se va a grabar Es todo muy Muy Un nivel bastante alto Bien Así que Creo que Aparte a diferencia De lo que Siempre sacamos Como material de estudio En este caso Si bien fuimos a un estudio Las tomas Son tomas en vivo Tomadas O sea No se grabaron No es verdad Toda la banda Grabando Andan en vivo Y eso que se va a escuchar Y está Grubado ahí Es eso Perfecto Sí, sí No grabamos todo por estudio ¿Viste? Grabamos en una ronda Un ensayo No material separado No la guitarra por un lado El bajo por otro lado Todos juntos Era una orgía de instrumentos Digamos Bueno Gráficamente Sería una buena descripción Y quedó algo copado Algo que parecía Bastante de estudio ¿Viste? Para hacer algo Que en ese sentido La bata capaz Que te entra por el micrófono ¿Viste? O algo así Pero quedó bastante Bastante bien Igual bueno Lo mezcló Hernán Agrasada Ahí ya tenés como Lo grabó y lo mezcló El que sabe Se nota De una ¿Cómo fue la experiencia Mina Clavero? ¿Algo para rescatar? ¿Algo? ¿Un recuerdo? ¿Alguna anécdota? ¿Alguno que se perdió? Ese que me contaron Que hubo uno que se perdió En el baño Perdimos la llave En el río Y estaba el asado Adentro Y llegamos temprano Para empezar el asado Y comer En un horario razonable Y resulta Que no había llave Y el tipo no estaba Y bueno O sea Acá hay un experto Abridor de puertas Con una tarjeta No sé Que hizo ahí Algo raro Y la abrió Lo loco de todo esto Es que El de Sonorámica Se debe estar enterando ahora No No está escuchando Que la abrió Que la abrieron la puerta Con una tarjeta Con mucha seguridad Pero la sube Podemos comer al horario El asado Porque si no se iba todo Y si no se quema No, no Es que estaba en el freezer Y nosotros Y ya tendría que haber estado afuera Y no podíamos entrar ¿Entendés? Había que congelarlo Lo bueno creo yo Mi manera de verlo Es el hecho de que Todos Hubo como esa unión De que fuimos Además de la banda Los compañeros de la banda Y vivimos otra cosa Antes Los otros discos Las otras veces que grabamos Terminábamos de grabar Y era autopista A casa Al otro día Alguno laburaba O algo hacía Entonces se cortaba un poco Esa química Que está ahí Y acá como que Pudimos aprovechar eso De despertarnos Desayunar Sí, fue conocernos Un poco más a fondo Todos Más allá de que Hace ocho años Varios Hacemos lo mismo Siempre hay algo nuevo Para conocer O darte cuenta De que estás tocando Con la persona indicada Eso también La convivencia La convivencia fue buena La pasamos lindo Igual también está bueno Porque estás allá En el medio del monte Y te desconectabas De todo Y eso se siente Reflejado en la música Viste Que no estás conectado A todo Que no hay ni señal De teléfono Te das cuenta Estuvimos casi cuatro días Y no pude mandar mensajes Ni una vez Y por un lado Eso está bueno ¿Pero te soltaron la pollera O la tenías ajustada? No, yo por suerte no A otros sí A otros sí Dice que pasa Pasa mucho Pasa mucho Nada bueno No, pero la pasamos muy bien Alguien quiso decir nada Quedó el silencio El silencio ahí Quedó callado El silencio no es tonto Dijo Capra Como decía un mini-style Ahí, ¿no? Estamos para escuchar Ese otro tema O quieren tirar un vivo Como Quieran acá mes compas ¿Qué dice la gente De Space? O que dicen ustedes También, ¿no? Como quiera Esto es triunfaralla Dice Celestipsky Bueno, hacemos uno ¿Cuál hacemos chicos? Soy Bueno, vamos a hacer soy Para toda la gente Laburante ahora Que seguro está en laburo Mucha gente escuchando Voy, voy, voy Quisieron darme, darme por vencido Pero no pudieron Que no es mucho Pero no es poco Porque siempre vengo A dejarlo todo Igual así como lo hace Una hormiga Llevando migas Para su cualidad Música ¿Por qué? Estén los dedos Y las manos hurtidas Transpirando los veranos Sufriendo noches frías Llegando a fin de mes Contando moneditas Todo es posible Para el que se sacrifica A veces para abajo Y otras veces para arriba Pero no olvido nunca Lo que importa es la vida Mi vida, mi vida El tiempo pasa Ya no regresa más Siempre para el frente Este tren no va a parar El tiempo pasa Ya no regresa más Siempre para el frente Este tren no va a parar El tiempo pasa Ya no regresa más Siempre para el frente Este tren no va a parar El tiempo pasa, ya no regresa más Siempre para el frente, este tren no va a parar No va a parar, no va a parar No va a parar, no va a parar Algo así era Bomboclar, es tremendo Me quedé tirando efectos aplausos pero no salieron Alguien muteó, cambió de lugar Lo que pasa es que está en multifunción hoy Es lo que hay, somos nosotros y lo hacemos como sale Este tema cierra el disco Muy bueno, todavía lo tengo Lo voy a poner, estaba esperando el verano Como se llama, para poner las semillitas que me dieron El papel, que dije este en el verano Así que ahora cuando llego lo voy a poner Ahora que está la lluvia full Algunos salió, alguna zanahoria ¿Comieron algo ahí? Nosotros no, sabés que yo no lo planteé Pero un par me dijeron que sí Y que me gustó mucho esa idea también Es que está muy buena la idea O sea que el disco tenga una semilla Es como fuente de vida O sea, por lo menos de mi parte veo que no solamente tiene música Sino que también es un mensaje más Puedes ser autosuficiente Puedes darte una idea Esa es la onda Tiene arte, o sea la verdad que está muy bueno Aparte jugaba justo con lo de la letra De ser semilla Y tenía como ese plus también Ese flash Algo pensado para lo que viene Van a hacernos en la caja digital reciclada No sería mala idea Un pasaje a Córdoba cuando ves el video Ojo ¿Por qué no? Vamos a sortear algo capaz ¿Qué les queda acá a fin de año? ¿Esta fecha del domingo? Auditorio Sur Estamos metiendo toda la pila ahí Porque es algo groso para nosotros Auditorio Sur es Está bueno Es una oliva plaza Y es la primera vez que tocamos Cerramos Y nada Gracias a la ASOS Que la armamos en conjunto Y nada Va a salir Va a salir con todo Bien A full ATR ¿Qué queda para Falaya? ¿Qué es lo que esperan de la banda? Y seguir haciendo lo que nos gusta Acompañándonos entre nosotros Aprendiendo entre nosotros Creo que No solo es aprender de música Estudiamos música Pero también es aprender como persona Mejorar como persona Y aprender de él Como de él Y mutuamente aprendemos Y eso creo que es Más que nada el camino Después lo demás viene Si en realidad aprendiste Creo yo Todo lo que es No sé Vivir de la música Eso viene Si en realidad Te lo mereces Porque yo he hablado Con mucha gente Grande de la música Y cuando hablas con ellos Te das cuenta Y si con razón Este tipo vive de la música Es un monstruo O sea Tenés que ser un monstruo En todos los aspectos No tenés que ser un monstruo Porque toca la guitarra Bien o algo así Tenés que ser buena gente Y creo que Lo principal es eso Y lo demás Es puro cuento Yes man Sí Tribu Falaya Tirando conceptos En esta tarde Somos pelados La lluvia pone todo Más lindo Dicen Vamos a poner ese tema Estoy intrigado Por saber Que sale Desde ese MP3 Y después Que nos depara el destino ¿Les parece? Dale, dale ¿Cómo se llama David? ¿Me lo presentás vos? Sí, nada Que pueda escapar Se llama Estamos todavía deliberando Bien los nombres De los temas Porque es todo muy fresco Como 50 nombres Para este tema Hoy se llama así Hoy se llama así Quizás mañana Tenga otro nombre Pero bueno Estaría bueno Que la gente Estaría bueno Ya que estamos Promocionándolo ahora Que la gente Ponga un nombre Porque no tenemos Un nombre cerrado Para este tema Y estaría bueno Que la gente Lo pueda elegir Creo yo Podemos dejar Esa consigna Al final del tema Te digo Cómo se puede llamar Dale, dale Lo que eres elegir hoy Ya está todo bien Ponga el palito A ver cómo es ahora Por cada golpe Una aspiración El paisaje Será el ritual De la mente Quiero volar Más de cosa Cada parte Que será una parte En ti Destrechar Si luces Que te llaman Si querrás llevarte Si querrás llevar Cierra los ojos Si verás No hay nada Que pueda escapar No hay nada Que pueda escapar No hay nada Que pueda escapar ¡Gracias! ¡Gracias! De estrellas y luces que te llaman Querrás llevar, te querrás llevar ¡Uh! Cierra los ojos y verás ¡Uh! No hay nada que pueda escapar No hay nada que pueda escapar No hay nada que pueda escapar ¡Uh! ¡Uh! A jugarlo todo ¡Uh! A pesar de todo ¡Uh! A jugarlo todo ¡Uh! A pesar de todo ¡Oh! ¡Oh! A jugarlo todo No hay nada que pueda escapar O otro nombre Que la gente mande en este momento Al 2541-3882 Se apoyan Estamos ready Bueno Ya tienen un disco Pensando en el 2019 ¿Hay algo más después? ¿Ya hay trabajando en el próximo? ¿O están con las fuerzas en este? ¿Estás metiéndole? ¿Estás metiéndole? Este quedaron temas afuera Claro Este ya está Hay que esperar a que salga Pero después Pero después siempre vivimos componiendo De todo el tiempo O sea estamos El año 2019 Yo creo que el año que viene Ya vamos a entrar a grabar algo Sí, seguro Un disco ya de estudios Con varios temas Vamos a ver igual Si funciona este formato Que es nuevo Si También estaría bueno Algo visual Repetir el formato Claro, está novedoso O sea Veo pasar banda todos los días Y ninguno me dice No, grabamos un video A tres A un par de cámaras Con material nuevo No El video siempre está grabado Con algo que ya es de base Que ya salió No, por eso Vamos a ver Porque cuál es la aposta Te juntás con amigos Y dice Che, ponés el video en la tele Y estás tocando en vivo Y escuchás Y ves Y es lo que todos quieren ver Claro Entonces Nos faltaba algo copado así A nosotros Particularmente Entonces No, pudimos hacerlo Bien Quería que hagamos uno en cada provincia Si Fue la idea Hacer uno en cada lugar O sea Empezás a flashear después Y bueno Tiene que sonar a la altura de este No? Pero en San Luis me dijeron Que hay un estudio Muy buen estudio Y estimo mirando ya Hace un par de fechas atrás Y algo que dijo Gaby recién Es que Pensó en un álbum Y es algo que Hoy en día suena medio Raro Están todo el mundo Con la época de los singles Si Y ustedes ya lo piensan Más como álbum Como un Porque estamos en Chapón La antigua Es como que se ve mucho Yo al menos Por ahí Al venir otro paro En el hip hop Se esta haciendo mucho eso también De que van lanzando Un tema Un tema Un tema cada tanto Y van tirando un tema por mes Cada dos meses Y como que esta cambiando Y como que esta cambiando mucho también La manera de sacar material Claro En los artistas Es que pasas el disco Pones el ultimo disco nuestro Tiene 13 canciones Si Y un amigo Es un caso que me paso Si Che que bueno que esta el ultimo disco Que bueno que esta Que bueno que esta Me Me Pongo un tema Che Este es el que mas me gusta el ultimo Ese Cual es Es el ante ultimo tema Ya sabes que nunca llegue Volve siempre al tema 9 El tema 10 No tengo que ir Entonces si grabas un disco Dejas dos temas recopados para el final Porque bueno Si no Que gracia tiene Y nunca llegan a escucharlo ¿Me entiendes? Y Y es una cosa rara ya el disco ¿Viste? Si si Tienes que ser muy fanatico Por eso te lo preguntaba Porque hoy en día Es single 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 Si es que le prestas mas atencion Capaz que una cancion single Que a sacar 13 canciones todas juntas A ver El minuto 20 de whatsapp Lo escuchas o escuchas primero el de 30 segundos El de 15 Es que La tensión cambia Creo que hay una prueba Que han hecho Cientificamente Que uno tiene Creo que los primeros 20 Minutos La tensión En un disco Firme Y que luego Se va como Es que instagram Un minuto Un minuto de video Es ese Es ese minuto Que ahí tenes que tirar todo Va Hay mucha gente también Muy fiel al físico Como mi amigo Duende Que seguro esta escuchando Que siempre me dice Yo quiero el disco ahí A mi me pasa lo mismo Tengo discos de las bandas Que me gustan Y los pongo en Y los escucho entero Mientras estoy laburando Pero hoy en día Hay una generación de audiovisual Que escucha un video De una banda Y ya después escuchaba un video De otra banda Entonces bueno Hay que Es raro Es raro acomodarse a la demanda Ahora Todo rápido Si si estamos Este es pronto Este es pronto Tenemos dos discos Están los otros dos Tribu Falalla está ahí En spotty Si los dos discos están en spotty A full Bemba Reggae dice Saludos grande a los amigos de Tribu Siempre un placer Compartir escenario Y compartir música Música Pero son genios ahí Los amigos de Bemba Ceci Zeresewski Dale Falalla Dale Falalla Dale Falalla Dale Falalla Vamos Ceci Es la cocinera de la banda Vamos Que fue lo último El último plato Si gnocchi Gnocchi Bueno para Entonces Rewind Le pongo el pecho hoy para adelante Dice Fede Nis Genio Dice Julia Grande Fede Al más reggae Siempre al frente de este tren No para No para Dice Ceci Y sigue tremendo los coros de ese De Elsie Vamos Falalla Dice Facu Duende Duender Si Inspiración Eso es Falalla El que sabe sabe Dice Ceci Que polenta Los temas nuevos El arte del disco Es genial Epa hay un arte de disco ya Opa No se nadie mostró Todavía no la mostramos Todavía no la mostramos Que paso Ah capaz que hablan de arte Como musical Ahí va No capaz están hablando del disco anterior Y Ah puede ser que nosotros justo tocamos Y me anticipé al Al que se viene Tenemos igual un arte ¿Vas a estar a cargo Gaby? O lo No Yo Soy más de la música El disco anterior Lo mandamos a hacer Una chica Una chica de rasta De Solano De Varela Que bueno Es artista plástica Y dibujada lindos cuadros Y bueno Vimos una vez una exposición de ella Unos cuadros Que estaba muy lindo Y los hizo No recuerdo No recuerdo el nombre Era de la chica Que me iba a matar Pero una grande la hizo Muy bien Quedó muy linda A mi me gustó mucho Y el primero lo hizo Marco De Plagman Original Después lo Mañana le preguntamos Bueno chicos Casi que les diría Que los voy a ir despidiendo Bueno che ¿Queda algo para el cierre? O nos vamos Con un temita Que me pidieron Los productores De los gatos Como ustedes quieran No no ya está Como ustedes digan Ya está Listo Gracias por tanto No por favor Gracias a ustedes Por venirse a semejante lluvia En este día de En este día de lluvia Siete años Siete años de combinación con Pelagatos Ahí va Ah si Good moment En 2011 Si si Acá Bien Lucas me dice Saluda a los compañeros Que faltan Ah que no vinieron Están en la casa Alan Hay que pasar la lista Falta Alan el bajista Si Falta Elsie en los coros Como decían Sebastián Saxo Ahí saxofonista Y Kevin Y Quito Ah no somos vos Yo vine creo Quito vino Pero estuvo muteado todo el show Estuvo mudo No se escuchó Gracias chicos Un lujo tener Triunfaralla Otra vez Y siempre En Pelagatos Compartiendo un poco de música Muchas gracias Reggae de barrio consciente Ese que tanto nos gusta Viene ahí Gracias Rasta